Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juego, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Este fin de semana se realizará en León uno de los eventos más importantes del año, el Rally Guanajuato, y uno de los principales invitados es el norteamericano Ken Block, quien ya tuvo su primer contacto con la gente de Guanajuato en una firma de autógrafos que se realizó el domingo en la Plaza de La Paz. Al evento asistieron cientos de aficionados quienes estuvieron conviviendo con el piloto que no venía a México desde 2013 y que este año llega con un auto Ford Escort Cosworth, con el que estará disputando las etapas en Guanajuato. El rally será del 12 al 15 de marzo en las ciudades de Silao, León y Guanajuato. Ken Block también estuvo presente en el Monday Test que se realizó este lunes en la ciudad de Irapuato y dio una entrevista donde aseguró que la pasará muy bien. Es maravilloso, realmente disfruto del evento, siempre que vengo la paso muy bien. Las etapas son grandiosas, los fans aquí son grandiosos y me siento muy feliz de estar de vuelta. La gente de México que está en el WRC siempre es excepcionalmente buena, por eso hicimos la décima parte del Gymkhana en Guanajuato Capital. El rally y yo mismo somos muy populares aquí, así que estoy muy contento de hacer eventos con Monster y ver que los aficionados ayer y siempre están con nosotros. Es muy cool. En la Liga MX, los Esmeraldas de León regresaron a la senda del triunfo aprovechando una muy mala actuación de los bravos de Juárez, que se derrumbaron en los últimos minutos del encuentro y un duelo que estaba empatado durante 80 minutos terminó en goleada. La diferencia la marcó el tico Joel Campbell, quien entró en los últimos minutos para marcar el segundo gol de la fiera, mientras que Ángel Mena se despachó con dos tantos y el debutante Armando León también se hizo presente en el marcador. Los Esmeraldas se mantienen en la parte alta de la tabla, donde también están los cuatro llamados grandes del país. El equipo Virtus León se coronó campeón en el Final Four de la Liga Mexicana de Voleibol. Este logro lo consiguieron por primera vez en su historia, después de varios intentos. Daniel Vargas fue nombrado el mejor jugador de las finales, además es reconocido seleccionado nacional mexicano. Pues esta fue toda la emoción de los deportes que hubo este fin de semana. No se pierda todas las notas que estamos subiendo al portal zonafranca.mx. Hasta pronto.